Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo reto Stuntman, chavales Muchísimas gracias, antes de nada, por todo el apoyo que me estáis dando en esta serie La verdad es que no me esperaba tanto apoyo y tan número de likes impresionante Como ya sabéis, siempre pido unos 5.000 por vídeo Pero, antes de empezar con el vídeo, también voy a decir eso de los 5.000 likes por vídeo Abajo, en la descripción, os dejo, que no se os olvide, os dejo el link, ¿vale? Que nosotros hemos creado para que vosotros intentéis el reto Stuntman que vamos a ver en el vídeo, ¿de acuerdo? Simplemente eso, chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en la serie No me quiero poner ñoño, porque si no me pongo a llorar y me pongo un poco triste Chavales, muchísimas gracias por todo, vamos con el reto, pero no sin antes ver como cojones vamos a hacer el reto Os lo explico, vimos una iglesia, ¿vale? Y dijimos, ¿por qué no ponemos una rampa aquí y vamos hacia aquel edificio? Os voy a enseñar, ¿vale? Lo que nosotros vimos, ¿vale? Nos subimos aquí a la iglesia y dijimos, vale, ya la tenemos creada Pues vale, nos venimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y cogemos y aquí ponemos una rampa En esta rampa, cogemos y nos ponemos en este tejado de la iglesia Y vamos hacia aquel edificio ¿Podremos quedarnos encima del edificio, chavales? Es algo que nosotros no pensábamos hacer, pero que al final nos salió, chavales Vamos a ver el vídeo Atención, 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 Wiki ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Wiki! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La madre que la parió! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Que he llegado! ¡He llegado, Wiki! ¡He llegado! ¿Has llegado? ¡Wiki! ¡Joder! ¡Y rebota en el puto tejado de la iglesia, tío! ¡Wiki! 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 ¡Woo! ¡Tío! ¡Un puto palmo, tío! ¿Lo has visto o no? No, ¿cómo lo voy a ver? ¡Ay! Nada, tío, que no ¡Que no! ¡Joder! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¿No? Lo consigo, Wiki ¡Ojete! 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 Lógicamente, chavales, pues no lo vamos a hacer a la primera o a la segunda Nos costó un montón de intentos y un montón de tiempo, ¿eh? Hacer este reto ¿Pero sabéis lo que pasó? Pues pasó que nos quedamos muy cerquita, muy cerquita Aquí os voy a enseñar dos intentos, ¿vale? Que los hicimos y nos quedamos a esto Vamos a verlo Me pica la nariz, Wiki Presiento que lo voy a conseguir A mí me pica un huevo, también lo presiento ¿No te pasa a ti cuando te pica la nariz y no te trae un buen...? La verdad que no Pues atención, 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 ¡sí! ¡No! ¡Reboto! ¡Reboto! ¡He rebotado, tú! En el edificio, en la, en la cumbre del edificio, tío ¡Reboto! Y me voy para la... ¿No vas a el blaster? ¿Cómo coño llegas? Es que yo no llego hasta allí, tío Mira, te voy a compartir pantalla, tronco ¡Amo, Wiki! ¡Ay, Wiki! ¡Ay, Wiki! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Wiki! ¡Tío, dónde me he quedado! ¿Dónde estás? ¡Mira, mira dónde me he quedado, tío! ¡Pero te has quedado arriba, ¿no? Pero... o sea... Te has chocado Claro, pero llegado he llegado Hay que llegar, tío, bien Somos más complicados ya Chavales, este reto nos tocó los cojones Pero de una manera exagerada O sea, no os lo podéis imaginar Hasta que llegó el momento en el que dijimos Vale, se acabó, esto ya no puede Tocarme más la moral, ¿vale? Ya me está jodiendo vivo, ¿no? Llegó el momento, chavales, llegó el momento En el que cogimos, dijimos Vale, se acabó todo Me quito todos los pensamientos de la mente Voy a centrarme en Hacer el salto, ¿sabéis lo que pasó? Esto Paso Vale Huele, hijo de puta, huele, hijo de puta ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Tío! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, tío! ¡Qué puta, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, sí, señor! ¡Buena, buena, buena! ¡Me he chocado con la antena parabólica, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Sí, señor! ¡Vamos, hostia! Atención, atención, porque lo que viene ahora También es importante ¿Sabéis lo que pasó justo después de que yo lo hiciera? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ey! ¡No llego yo! ¡Vale! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, weque! ¡Vamos, weque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, ya, brate! ¡Joder! Lo que nos ha contado este puto reto, tío Pues nada, chavales Reto conseguido Espero que os haya gustado tanto verlo a vosotros Como a nosotros hacerlo Ya sabéis 5.000 likes Podremos llegar Depende de vosotros, chavales Tenéis la carrera en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Y hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!